Tengo la sonora, si me da tan pedazo A buscar en mi brazo, con un poquito de pez No estoy aburrido, porque le digo más Y el gusto de los ojos, se convence a parar Hablaremos entonces de amor de nosotros Y sabrás que mis besos, porque tanto desprecian Suena ser de tu amiga Y vemos en esa barriga, como la gente que te voy a guiar Y me voy a dar un poco de miedo Y me voy a dar un poco de miedo Y me voy a dar un poco de miedo Y me voy a dar un poco de miedo Te doy mi amor, debajo de los laureles Tú que te pones, son raícas de hojas de mi rey Te doy mi amor, para que de mí te perdés Soy buen buenito y esa suerte me tocó Y me voy a dar un poco de miedo Y me voy a dar un poco de miedo Y me voy a dar un poco de miedo